Sí, gracias a Dios, sí. Contarles que estamos agradecidos con toda la gente de Concordia que nuevamente nos mostró su apoyo inmenso con Bruno. Estamos más tranquilos y contentos porque juntamos la plata para pagar el tratamiento que es el último mes, era el último mes que teníamos que pagar el mes de enero. Gracias a Dios eso ya está, el depósito ya está en curso. Así que mucho más tranquilos, tenemos esa paz, gracias a Dios. También contarles que en la semana, hace dos días, se los puso en contacto con nosotros la familia de Agustín Pereira. Para mí es un gigante, Agustín, porque tiene un corazón inmenso, tan chiquito, un corazón tan grande. Tuvo el gesto de donarle la plata que a él le donaron y que hoy por hoy no la necesita porque... Como un festival, ¿no? Exactamente. Se la quiso donar a Bruno, nosotros gracias a Dios ya llegamos por nuestros medios a pagar. Y nos volvimos a comunicar con ellos, les comunicamos que no les estábamos necesitando la plata. Pero sí les contamos de un caso que sucede hoy en Concordia. En realidad que sucede hace 11 años. Una persona que está en el Felipe Heras, en el hospital, se llama Eugenia. Hace 11 años tuvo un accidente muy grande, quedó en estado cuadripléjico. Está en una situación aún peor que Bruno, porque directamente no mueve nada. Hace una semana se puso en contacto con nosotros una persona muy allegada a ella que la está llevando. No es un familiar, pero sí es una amiga que se hizo en el camino y nos pidió ayuda de qué manera podíamos conseguirle una silla postular que está necesitando y una grúa para trasladar personas. Ayer fuimos con la tía Agustín porque le contamos ese caso y ya que ninguna de las dos familias necesitábamos el dinero, le contamos el caso de Eugenia y aceptaron enseguida. La fuimos a ver a Eugenia, fuimos con la tía Agustín y nos comprometimos a ayudarla. Ayer justamente empezamos a difundir esto del caso de Eugenia y hoy, gracias a Dios, ya está la silla, van a hacer la donación, pero todavía falta la grúa que sale 24.000 pesos. Con la plata que Agustín nos donó a nosotros, nosotros vamos a tratar de comprarle la grúa y si llega a faltar vamos a empezar a hacer pollos para ayudarla. Quiero destacar nuevamente, todavía agradecida de corazón, toda la familia, la ayuda de todos los concordiencias que están ayudando a mi hermano, que hoy por hoy, gracias a Dios, puede terminar su tratamiento en Cuba. Sí vamos a seguir con la campaña porque Bruno se viene con su kinesiólogo, el cubano. ¿Cuándo? El 2 de febrero ya están acá, van a estar en Concordia, nosotros ya estamos equipando todos, recibimos donaciones de una camilla, estamos buscando ya el espacio donde pueda rehabilitarse, el kinesiólogo viene, le va a dar las mismas horas intensivas que está teniendo en Cuba, el mismo tratamiento, va a seguir con lo mismo. Sí tenemos que pagar durante 6 meses 25 mil pesos por mes en servicio a esta persona, pero lo vamos a hacer a través de esta campaña que va a seguir. Vamos a hacer pollos, porque por ahí se necesita menos plata, así que lo que teníamos que juntar para el momento de que Bruno estaba en Cuba, ¿no? Bueno, nos alegramos por todas estas noticias y, bueno, seguramente un 2018 que va a traer un compromiso de la misma manera. Sí, es impresionante la gente como se manifiesta de esta manera y sí es una cadena. Agustín, sin querer, ayudó a dos personas a la vez. Y ojalá y haya mucho Agustín porque hay mucha gente que necesita. También le contamos este proyecto que es, acá tengo el libro de acta, que es muy importante la firma de cada concordiense. Cada firma representa un ladrillo para ese centro de rehabilitación que queremos lograr a futuro. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? Hay muchas, hay bastante firma. Hay bastante firma. La gente se acerca y ya conoce el caso y sabe el objetivo de esto y pasa a firmar. Este libro no puede ser indiferente ante los ojos de nadie porque es para todos.